Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Una de las tardes con 23 minutos, aquí estamos en Capital Deportes, Juan Luis, y estamos en contacto telefónico con Carlos Moreno, administrador de Universitario de Deportes, para que nos dé detalles de cómo va el tema en Universitario, la actualidad del cuadro Crema. Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo, Alan Díez te saluda, estoy con Juan Luis Morales, bienvenido a Capital, ¿cómo te va? Hola, Alan, ¿cómo estás? Saludos también para Juan Luis. Bien, ¿cómo va el tema en la U? ¿Cómo está la situación en Universitario de Deportes, Carlos, ante esta pandemia? A ver, el tema financiero económico, económico complicadísimo, ya creo que hemos hablado en extenso sobre cómo hemos encontrado el club, en la parte económica financiera, y cómo esta situación de por sí ya sumamente complicada se ha visto agravada por esta pandemia, porque ya ahora el segundo principal ingreso que tenía el club ya no lo vamos a tener durante el año, que es la taquilla, ¿no? Entonces estamos trabajando en algunas nuevas fuentes generadoras de ingresos que nos permitan cubrir ese hueco que va a dejar la falta de taquillas, ¿no? Además tenemos las facturas adelantadas, y bueno, y así como el club está afectado también en lo económico y financiero, nuestros esposos, nuestros licenciatarios también andan padeciendo con esta situación y en algún modo eso indirectamente también afecta al club, ¿no? En lo deportivo, bueno, como saben se solucionó este tema de la negociación con los jugadores, ahí ambos hemos tenido que ceder posiciones como corresponde en una negociación y en una buena relación que siempre ha existido con el plantel de jugadores, ¿no? Y ahora también con el comando técnico con quien tenemos este permanente diálogo, ¿no? Ok, Carlos, está mi compañero Juanín Morales que seguramente tiene varias preguntas para ti. En el tema económico, podemos decir en este momento, Carlos, y es la realidad del país, no solamente de la U, es la realidad de muchas empresas también. En este momento, ¿la economía de la U está en rojo? ¿Están muy complicadas las situaciones de la U? Sí, la situación de la U, a ver, ha estado complicada desde siempre en realidad, ¿no? Pero ahora, luego de haber padecido algunas administraciones concursales que de verdad que han sido nefastas para el club y con esta pandemia también, se ha visto, o sea, además hemos tenido doble pandemia, se ha visto complicadísima, ¿no? Entonces, pero bueno, son retos que nos tocan enfrentar, son retos que nos tocan enfrentar y vamos a salir adelante como lo hicimos entre el año 2016 y 2019, ¿no? Que al comienzo apostó porque encontramos una marca destruida también y demás, pero luego pudimos ir generándole nuevos ingresos y mayores ingresos al club para poder enfrentar las obligaciones corrientes que tiene todo club grande, ¿no? Carlos, Juan Luis Morales, te saluda, bienvenido a Capital Deporte, buenas tardes. Para cerrar un poco el círculo de lo económico en la U, dos cosas que me quedan de lo que has manifestado. Claro, obviamente no solo se vive la televisión, sino también los patrocinadores, los sponsors, ¿no? Los que auspician al club finalmente. ¿Han dado un paso al costado o han negociado por los montos para los auspicios? Esa es una pregunta. Y la segunda... A ver, a ver. Primero es, a ver. Sí, a ver. Nosotros, en vez de haber ganado sponsors entre el 2019 y hacia el 2020, lo que hemos hecho es perder sponsors. O sea, nosotros en el 2019 teníamos dos sponsors importantes que son Caja Huancayo y Marathon Bet, ¿no? No la marca de ropa, sino la casa de apuestas. Y no han renovado con el club para este año. Nosotros estamos conversando con la gente de Caja Huancayo. También están recolpeados en lo económico. Estamos tratando de construir ahí la relación con ellos y poder firmar un acuerdo a largo plazo, ¿no? Y con Marathon Bet sí es tema más complicado porque el negocio que ellos tenían o que tienen aparentemente no solamente no ha funcionado en Perú, sino en otros lados del mundo, donde ellos también eran sponsors de equipos importantes y también se han retirado, ¿no? Carlos, y la segunda interrogante, porque Alante dice, sí, claro, está en rojo universitario, como muchos clubes, como muchos clubes, ¿no? Porque la coyuntura afecta a todos, a cualquier institución. Pero si ya se ha llegado una negociación con los jugadores a buen puerto después de tiempo, que es importante, ¿hay la posibilidad de que si no se mejora, por ejemplo, en el siguiente mes o en dos meses, tenga que existir otro tipo de recorte más allá de esta primera negociación? A ver, nosotros tenemos un acuerdo cerrado no solamente con el papel de jugadores y comandos técnicos, sino con el resto de trabajadores del club. Nuestra intención, o sea, entendemos que los trabajadores en general, ¿no? No solamente hablo del papel de jugadores, han hecho un sacrificio importante, ¿no? Que abarca desde el administrador concursal hasta el operario. Todos nos hemos puesto el overall y la camiseta para poder darle una mano al club, ¿no? Sacrificando ingresos económicos, pero sería muy complicado tratar de, a ver, plantear una reducción mayor. O sea, ya nos toca a nosotros tratar de generar los ingresos que se acomoden a estos acuerdos que de manera razonable, a los cuales de manera razonable hemos llegado. Entonces, nosotros estamos trabajando, de verdad, que bastante fuerte. Yo justo me demoré un poco en la entrevista porque estaba en una reunión con el gerente de Comercial y de Marketing y estamos trabajando en varias posibilidades que vamos a lanzar seguramente entre el mes de junio y julio para poder generar ingresos al club, ¿no? Ok. Eso es el dato. Se ha estado circulando una foto sobre la cancha de universitario, del Monumental. ¿Este es actual? ¿Es una foto pasada? Según los administradores pasados, los señores de los Leguía, decían que estaba en mantenimiento, que no había ningún problema. ¿Esto es cierto? ¿La cancha cómo está en este momento del Monumental? No, la cancha es Monumental y creo que todo el mundo lo ha visto o están en pésimo estado, ¿no? O sea, la foto de ayer que apareció es actual. ¿Así está la cancha de la U? Es actual, efectivamente, es actual. Y lamentablemente, por la necedad de esta gente que simplemente, quizá bien, que ya no son administradores concursales desde el 14 de febrero de este año, que se niegan y resisten a entregar las sedes. O sea... ¿Siguen las sedes con ellos? Siguen las sedes con ellos, efectivamente. No nos entregan ni de hacer documentario y tampoco las sedes. Le generan, más que a Carlos Moreno, le generan un daño tremendo al club, ¿no? Porque el club, ahora que se reinicen los entrenamientos y la liga requiere de poder darle mantenimiento tanto a la cancha y al estadio como a las canchas de Campomar, que es donde se entrena. Entonces, si ellos realmente dicen amar a la U, querer a la U, luchar por la U, bueno, que entreguen las sedes y ya no sigan perjudicando más al club, ¿no? O sea, regar la cancha no es darle mantenimiento a la cancha. O sea, no estamos hablando de un parque de barrio para decir que están regando la cancha y le están dando mantenimiento en absoluto. No hay ningún mantenimiento y nosotros lo sabemos de primera mano, ¿no? A ver, Carlos, pero para que el hincha entienda, porque siempre hay confusión, ¿no? Sobre todo en la U por este traspaso un poco extraño, poco ortodoxo de administración a administración. ¿Qué falta para que se entreguen? ¿O cuál es el argumento de la oposición o de la otra administración para no entregarle las sedes, por ejemplo, si ya ustedes son la administración en teoría? Bueno, en realidad argumentos no tienen porque los argumentos uno los sustenta en base sólida y en una base sólida como una norma legal. Pero en realidad son pretextos para no entregar las sedes y simplemente es necesidad, ¿no? Y ganas de perjudicar al club. O sea, ellos ya fueron reeducados o removidos del cargo y tienen que entregarle las sedes al nuevo administrador. En este caso soy yo o a quien le toque estar. O sea, acá no importa quién es el administrador concursal. Lo que importa es que el club no se vea perjudicado. Qué complicado esto, ¿no? El tema de Universitario de Deportes. Ahora, o sea, la llave de Campomar, la llave del Monumental, todo lo tiene la administración pasada, los le guía. Así de sencillo. Efectivamente. Todo. Efectivamente. Y están, o sea, no le están dando mantenimiento absolutamente nada. Y al final eso va a complicar básicamente al club. O sea, que el club tenga donde entrenar. Ahora conversada con el entrenador, por ejemplo, tuvimos una reunión temprano y está sumamente preocupado por las canchas de Campomar, que es donde necesitamos entrenar en breve. Se refiere a Gregorio Pérez, ¿no? Sí. Hablando de Gregorio Pérez, han tenido posibilidad de hablar con él el tema de su retorno, porque él acá en Capital ha manifestado que él quería volver, pero si le prohibían por la edad no sería egoísta para nada. Han hablado con él, ¿tienen alguna idea de cómo van a hacer con el profe? ¿Piensan que puede todavía dirigir? Quizás, no sé, presencialmente. ¿Qué idea tiene con el profesor Pérez? A ver, acá hay dos temas. Hay un tema legal, como bien lo manifiesta el profesor, y hay un tema logístico, ¿no? La parte logística ya la estamos viendo para el retorno tanto de él como del preparador físico y los tres jugadores uruguayos que se encuentran en su país. Ese tema ya lo estamos trabajando para que en el momento que dé la autorización ellos puedan retornar rápidamente. Ahora, el tema legal que menciona el profesor, efectivamente, la ley establece una serie de personas con determinadas características que son consideradas como población de riesgo, ¿no? Dentro de estas están los mayores de 65 años. Todo el mundo sabe que el profe tiene 72 años. El profe está muy bien de salud, gracias a Dios, que está muy ilusionado con el proyecto. Y la misma norma da una salida, que es que el propio trabajador, o sea, ya ni siquiera hablamos del tema deportivo, sino hablamos de trabajadores en general, pueda firmar una declaración jurada donde, a pesar de ser considerada una población de riesgo, preste servicios de manera presencial, que obviamente un técnico no puede prestar servicios de manera remota, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, él está con la ilusión. Nosotros también creemos en este plantel, creemos en el comando técnico, y creemos que si las cosas, a ver, se siguen dando con esa cuota de suerte que también se necesita en el fútbol, podemos lograr el objetivo, que es el título nacional a fin de año, ¿no? Entonces, ya el profesor tiene conocimiento de que hay esta posibilidad también, ¿no? Obviamente ya pasa por una decisión personal, porque entiendo que la situación que se vive en el Perú, que es sumamente complicada en cuanto a niveles de contagio y demás, no es la misma que Uruguay. O sea, en Uruguay están bastante más controlados. Entonces, yo creo que pasa por una decisión también personal de él y de su familia, ¿no? Porque creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros que no estuviéramos trabajando en nuestro país de origen, donde tenemos a la familia y a los amigos que nos pueden soportar ante alguna eventualidad, y tenemos que por trabajo viajar a algún país en donde los niveles de contagio sean bastante elevados, ¿no? Pero confiamos que con los protocolos que se aprueben para poder volver a los entrenamientos y el cumplimiento, obviamente, exhaustivo de estos protocolos, podamos contar con todo el comando técnico, con todo el cantal de jugadores y seguir enfocados en el objetivo, que es el título nacional, ¿no? Carlos, me generó una duda en lo anterior. Quería cerrar, pero nos habíamos pasado el tema. Sí. A ver, la federación mandó un protocolo al Estado, ¿no? Que es un protocolo general, pero tiene también que verse los protocolos, a ver, a nivel institucional, por cada club. A mí me genera un eduardo. Si la U, ustedes, como administración, y obviamente hay una línea que va hasta el comando técnico, hacen un protocolo, ¿cómo pueden haber hecho un protocolo si no tienen ni la llave de los escenarios donde van a entrenar? Porque el protocolo va desde la salud hasta el movimiento del jugador y hasta la infraestructura del mismo. ¿Cómo trabajar un protocolo con tantos obstáculos, mejor dicho? A ver, o sea, la infraestructura de las instalaciones de Cantumar, obviamente, las conocemos al deber y al derecho por el tiempo que hemos trabajado ahí y todos los arreglos que hemos podido hacer ahí. Y siendo nuestra sede de entrenamiento, tenemos que trabajar el protocolo en base a esa sede, ¿no? Obviamente, este protocolo, a ver, si bien se trabaja sobre la base de una sede, los comportamientos que se establecen en esos protocolos pueden ser aplicados en cualquier instalación para el entrenamiento, ¿no? De general, el entrenamiento. Entonces, sea en Cantumar, que esperamos que se dé así, ¿no? Y que las autoridades también permitan que se pueda recuperar las sedes y trabajar ahí, o los señores de ahí, en todo caso, entiendan que están perjudicando gravemente a la institución, no solamente, o sea, no importa acá Carlos Moreno como administrador concursal, sino importa la institución. Pero sin perjuicio a eso, nosotros estamos viendo también alternativas donde el cantel pueda entrenar en caso no se logre tener esta sede de Campomar, ¿no? Ah, ok. Entonces, usted, la U está viendo otra alternativa, si es que los leguíos no sueltan las llaves. Efectivamente. Obviamente, no tenemos la logística y infraestructura que sí tenemos en Campomar, donde tenemos donde concentrar, tenemos comedor, tenemos gimnasio, no vamos a tener toda esta infraestructura y estas condiciones en otra sede, pero bueno, si es que no se logra de acá al inicio de los entrenamientos tener la sede de Campomar, vamos a tener que buscar, o mejor dicho, trabajar en otra sede, ¿no? ¿Se han comunicado con los jugadores extranjeros que están en sus países, que pertenecen a la U? Francisco González, que es el gerente deportivo, está en permanente diálogo con ellos, así como con la gerente del comando técnico, ¿no? Y Carlos, y respecto al, bueno, este es el fútbol profesional masculino, lo de menores se entiende, ya se había dialogado al respecto. El fútbol femenino, porque, obviamente, deben tener una respuesta, pero muchos también, hago la pregunta, porque hay un interrogante en las redes, en el boca a boca de la gente, se preguntan, claro, regresan los deportes, el fútbol, pero ¿qué fue el fútbol femenino? Porque sabemos que el 2019 había sido un año importante en la mejora, no solo de la U, sino de muchos clubes en ese fútbol, mejor dicho. Sí, bueno, el fútbol femenino es una disciplina importante para nosotros, como el futsal también, donde también logramos el título nacional del torneo, y tanto en el fútbol femenino como en el futsal, estamos clasificados para la Copa Libertadores. Ahora, esta semana nos han comunicado de que el torneo de la Copa Libertadores se va a llevar a cabo en el mes de octubre, entonces, lo que nosotros dijimos en un momento, oye, tenemos que hacer un recorte en determinado momento, porque la situación es sumamente complicada, y no tenemos fecha, primero no teníamos la certeza de que el torneo internacional y la competencia nacional en fútbol femenino se reinició, por lo menos ahora ya tenemos certeza de que el torneo internacional se va a jugar en octubre, según comunicación de Conmebol, entonces nosotros hemos ratificado que vamos a participar en esta Copa Libertadores, y obviamente, como lo habíamos anunciado desde un principio, vamos a retomar el vínculo con el plantel del fútbol femenino, seguramente el próximo mes para que empiecen a entrenar y prepararse para la competencia, ¿no? Hay un, no sé, un apresuramiento en las declaraciones de Ricardo Gareca hace dos días, hablando que el torneo tendría que empezar ya a finales de junio, ¿no? Ustedes han tenido reunión con la federación, ¿qué les ha dicho desde la federación el tema del inicio del campeonato del 30? ¿Han tenido algún diálogo con algún directivo de la federación, Carlos? Reunión con la federación lo hemos tenido desde hace varias semanas, en esa reunión que fue con todos los clubes o con todos los presidentes o administradores concursales de clubes, nos indicaron que la idea o la intención era retomar los entrenamientos a partir de la quincena de junio, la segunda quincena seguramente de junio, y el fútbol a partir de julio, ¿no? Es que obviamente para poder concretar eso se requiere de que tanto la federación como los clubes tengan sus protocolos aprobados, ¿no? Entonces, esperemos llegar a esa fecha, sabemos también porque nos lo dice el comando técnico de la U, sobre todo el preparador físico, de que para poder acondicionar a los jugadores para el reinicio de la liga se requiere trabajar por lo menos durante unas seis semanas, ¿no? Hacer una especie de pre-temporada o de nueva pre-temporada porque si bien los jugadores han estado entrenando en sus casas, este, el estado físico que requieren para la competencia lo han perdido prácticamente en un cien por ciento porque no es lo mismo entrenar en tu casa que entrenar, pues, en tu campo, ¿no? Es otro aire, totalmente distinto. Claro. Es decir. Escúchame, el doctor Elmer Huerta que es conocido y además un conocedor del tema, ha manifestado que los jugadores profesionales tienen que tener por lo menos a dos o tres pruebas moleculares cada cierto tiempo. Universitario de Deportes está en capacidad económica de realizar pruebas moleculares, pruebas rápidas, pruebas moleculares. ¿Han hablado con la federación sobre este tema? Sí, bueno, es un tema que se planteó la federación, la federación no nos ha todavía dado una respuesta completa sobre el particular, pero nosotros nos estamos anticipando y estamos cotizando estas pruebas tanto moleculares como la serológica para poder practicárselas no solamente a los jugadores y miembros del comando técnico, sino también al resto de los trabajadores, ¿no? que van a tener que acudir a la sede del club a trabajar, ¿no? Sí, pero me dices... Obviamente va a ser un personal mínimo, pero requerimos hacerle las pruebas a todos, ¿no? Claro, pero me dices, Carlos, al inicio de la entrevista que la situación económica aún no es buena. Ahora me dices que están cotizando el tema de las pruebas rápidas o moleculares. Habría una cuestión de que ya ahí trabaje la gente de marketing para ver la manera de cómo pueden llegar esas pruebas, porque baratas no son, baratas no son. Sí, nosotros sabemos que no son baratas, pero ¿qué sucede? Hay obligaciones que son ineludibles, o sea, que las tenemos que cumplir sí o sí y lamentablemente se tienen que cumplir así la situación del club sea crítica. Entonces, una de estas obligaciones es hacer pruebas serológicas porque no solamente son una parte del protocolo sino que las van a exigir las autoridades. Entonces, ahí no podemos escatimar, obviamente tenemos que cotizar para buscar los mejores precios posibles para el club y si es que se pueden comprar o adquirir a nivel institucional, por ejemplo, a través de la federación, sería genial, ¿no? Porque puedes obtener mejores precios, ¿no? Esa sería una buena alternativa, ¿no? O sea, comprar de manera conjunta estas pruebas para todos los clubes de fútbol de primera o segunda división y de esta manera buscar mejores precios, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen vínculo con Gol Perú o hasta cuándo les adelantó Gol Perú en este tema de las de derechos televisión? A ver, en la ex administradora concursal adelantó facturas hasta el mes de abril del 2021. Bueno, no solamente las facturas de la televisión, también adelantó algunas facturas de este año de Marathon, ¿no? De la marca que nos viste, ¿no? Entonces, ahí hemos perdido también las posibilidades de tener ingresos importantes este año, ¿no? O sea, estamos de verdad que bastante golpeados con eso, pero bueno, o sea, nos toca enfrentar la situación y generar los ingresos que el club requiere. Yo confío de que vamos que vamos a lograrlo, ¿no? Sí, porque hasta abril del 2021 es buen tiempo, ¿no? Carlos, en estas reuniones que tienen con la federación, obviamente tú tienes contacto no solamente con ellos, sino con los clubes, y una de las dudas era el hecho de, claro, ya los protocolos lo tienen que cumplir, pero lo más importante y lo que genera duda es dónde jugarlo, ¿no? Obviamente la posición más fuerte es de jugarlo en la ciudad de Lima. ¿Se va a mantener eso por lo que has estado en las reuniones, es lo más latente, o por ahí lo que han anunciado algunos clubes de provincia de querer armar torneos regionales, dividirlos en cuatro, en tres, qué sé yo? A ver, ahí no hay una uniformidad de criterios, o sea, si bien los clubes y yo celebro eso, estamos bastante unidos en varios aspectos, cosa que no veía antes, en cuanto a la posición, respecto a la modalidad del torneo, durante este año, si no hay posiciones, a ver, no hay coincidencias entre la totalidad de los clubes, no hay clubes de provincia que quieren jugar lo que resta de la guía en provincia, a través de torneos regionales, por ejemplo, lo cual a nosotros, o sea, desde el punto de vista nuestro, a ver, se pierde un poco el sentido de la competencia, porque de repente en determinada región el nivel de competencia no es el mismo que pueda haber entre clubes que hay en Lima, por ejemplo, o sea, no es lo mismo enfrentarte Alianza, Cristal, y hoy, por ponerte un ejemplo, que enfrentarte con el respeto que se merecen obviamente todos los clubes a Deportivo de Acuabamba y a Carlos Estrein, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el torneo debe continuar llegándose a cabo bajo la modalidad de todos contra todos, ¿no? Para que la competencia sea igual. Ahora, ¿dónde se tiene que jugar? ¿Dónde se tiene que jugar? Yo creería que por un tema de infraestructura debería ser en Lima, porque lamentablemente Tujillo, o sea, el norte o el sur del país o el centro del país no tienen la cantidad de canchas necesarias para la cantidad de partidos que se tiene que jugar y es un riesgo muy alto el estar viajando de manera permanente, ¿no? Ahora, entonces se va a venir algo en estas reuniones se va a venir algo, este, Carlos, porque el otro día, hace un par de días hablamos con Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima y él decía que todo tiene que empezar de cero. Para Alianza todo tendría que empezar de cero. Bueno, Tito es muy hincha, pues, la verdad, está viendo el torneo como hincha y no como directivo. Ah, bueno. El torneo es imposible que comience cero, o sea, si de posible estamos complicados para terminar el torneo, ¿cómo vas a hacer que comience cero? O sea, hay que ser realistas también, ¿no? Ahora, utilizaríamos muchos miércoles, ¿no? Si es que el torneo seguiría. Ahora, otra cosa, yo no sé si la televisión puede aceptar que termine la apertura como terminó, o sea, con Alianza Universidad finalista del torneo, porque Alianza Universidad no tiene televisión, entonces, ¿cómo que no vamos a ver una final? Cuando juegue Alianza Universidad de local frente a, cuando juegue Alianza Universidad frente a cualquier equipo, en Huánuco ese partido no lo vamos a ver, porque no tiene derecho de televisión, entonces, yo no sé si la televisión va a aceptar que termine el campeonato como está, yo creo que va a continuar, como dices tú, ¿no? No, tiene que continuar, ¿no? Porque, o sea, a ver, en tan pocas fechas tú no puedes definir un campeón, ¿no? del torneo de apertura, o sea, creo que, y además, hay clubes que se han enfrentado a rivales más complicados, como suele pasar, pues, en cualquier torneo de este tipo, que otros, la idea es que todos nos enfrentemos contra todos y se defina de manera objetiva cuál es el campeón, ¿no? Pero, pero no, no le veo, este, no le veo mucho sentido a decir que ya se define el campeón en estos momentos del torneo de apertura, tal como está la tabla, o decir que tenemos que comenzar, o sea, ahí está el otro extremo que tenemos que volver a, este, tiene que iniciar desde cero el torneo de apertura, ¿no? Hay gente que nos escriben en el arroba capital967 agradeciendo a Carlos Moreno aquí en Capital 96.7, Carlos Moreno, administrador del universitario, la gente, los hinchas dicen, Alan, pregúntale a Carlos Moreno, por favor, ¿está registrado en registro público, son legales o no? Por favor, pregunte en redes sociales, en el arroba capital967, Carlos. Sí, el tránsito de la inscripción de mi nombramiento en registros públicos está seguramente concretándose en los próximos días, este, pero yo no tengo ningún impedimento para ejercer el cargo administrativo concursal porque el nombramiento se da a partir de, de un acuerdo de junta creadores y así se establece la ley, ¿no? Este, ese es uno de los argumentos de los señores elegidas, ¿no? que, que no, no he inscrito mi nombramiento en registros públicos. Ellos no lo inscribieron en, en casi seis meses, igual, actuaron como administradores, pero, pero claro, cuando, les toca a ellos analizar las cosas en su favor, eh, interpretan las normas de una manera y cuando les toca analizarlas en contra, las interpretan de una, de una distinta manera, ¿no? Entonces, este, no, la ley es una, y la ley es bastante clara. Pero Carlos, desde que uno ha nombrado en antejunta creadores, este, es administrador concursal y la, la inscripción es una formalidad que no es constitutiva del, del, del cargo, ¿no? ¿No es constitutiva? O sea, técnicamente, por ejemplo, a ver, yo sé que, puedes entrar en dimes y diretes con la otra administración, pero técnicamente, eh, ustedes y también ellos al haberse pasado, por ejemplo, ellos seis meses y ustedes un tiempo más, técnicamente, no deberían ser administradores, o, 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 o ahí hay un pero, para que la gente entienda, porque están un poquito perdidos en ese tema. No, no, lo que pasa es que, desde que hay acuerdo de junta creadores, inmediatamente, surte efectos el nombramiento, o sea, y la ley es clarísima, o sea, ahí, no hay lugar de interpretación alguna, ni siquiera, porque la ley es absolutamente, la ley concursal es absolutamente clara, que tengas que inscribirte un nombramiento, claro, obviamente, tienes que inscribirlo, porque es una formalidad que hay que cumplir, pero esa formalidad no es constitutiva de tu condición de administrador concursal, por eso es que yo represento al club ante cualquier autoridad deportiva, ante cualquier autoridad del gobierno, este, y ante cualquier proveedor, sponsor, y demás del club, ¿no? O sea, no creo que todos estemos equivocados, ¿no? Yo creo que los equivocados son los que dicen que el nombramiento son los que, es constitutivo de mi condición de administrador, lo cual está fuera del marco legal, ¿no? Tengo que ir terminando con Carlos Moreno, administrador temporal de la U, Franco Velasco es el abogado de los señores Leguía y ha puesto en su Twitter, liquidar a la U, parte 1, medios probatorios sobre coordinaciones entre Grenco y Ubercorp, para liquidar por completo a la U, ¿qué? No había injerencia Moreno sentadito viendo y aplaudiendo el informe legal para la venta de Lolo y también pone aquí que usted, Carlos Moreno, le pagó a Ubercorp la factura por un total de 560 mil soles por concepto de asesoría inmobiliaria, se preguntan ellos y lo peor para la valorización de la marca, tengo la documentación que me ha llegado y todavía incluye él un adjetivo calificativo hacia tu administración de mentirosos y sinvergüenzas. A ver, de repente cuando ha publicado eso y ha dado ese calificativo de repente está viendo a sus jefes o tiene a sus jefes enfrente, ¿no? Porque los mentirosos y eso se va evidenciando cada vez más son ellos, ¿no? porque dicen cada barbaridad y cada mentira no hay ningún intención. A ver, para que tú digas que hay intención de liquidar que tiene que haber un mecanismo para que eso suceda. O sea, ¿cuál hubiera sido el mecanismo? Que no se apruebe un plan de reestructuración. O sea, todas las acciones que hemos llevado a cabo demuestran claramente que lo que se quiere es reestructurar el club, sanear el club y en la medida de lo posible sin que tenga venta de activos de acuerdo inmobiliario. Y eso está escrito en el plan, o sea, más pruebas que esa no hay, ¿no? Ahora, que los activos se tengan que valorizar pues parte de la ejecución del plan de reestructuración, o sea, y si se le ha pagado la empresa Urbecor, esa cantidad, o sea, divide eso entre tres años de trabajo y vas a ver que el pago que se le hace es de 12.000 soles mensuales. ¿De acuerdo? Este, por un trabajo que le ha generado al club poner en valor Campomar, porque ha participado del cambio de sonificación de Campomar definitivamente, levantar esta supuesta carga que tenía Lolo Fernández que decía que no se podía utilizar en una actividad que no sea deportiva, y también ha participado en inscribir el estadio monumental al nombre del club y en independizar dos esplanadas que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios ahí. Yo, más bien, digo, el trabajo y el pago está totalmente justificado y está, se ha visto reflejado en un incremento de valor a favor del club. Yo me pregunto, ¿la cantidad de abogados incompetentes que contratan los de vida le han generado algún valor al club? No, simplemente los han ayudado a desfalcar el club. Entonces, hay que analizar las cosas de esa manera. ¿Qué valor le han agregado abogaduchos como Franco Velasco al club? Que son una charta de abogantes más que abogados. Entonces, yo le respondería de esa manera a ese tipo. Muy bien. Carlos, te mando un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La gente está pidiendo que llamemos a Jan Ferrari para que haga su descargo. En su momento lo va a tener. Jan es amigo de la casa también, como lo es Carlos, pero acá lo que queremos no es confrontar. Lo que queremos es que se vea una luz al final del túnel y que Universitario sea el equipo popular. Ese equipo que todos queremos ver arriba en la tabla de posiciones, al lado de Alianza, al lado de Cristal, al lado de los equipos formales, equipos que queremos se formalice el fútbol. Ya basta de folclorismo con respeto al chato agrado que está en el cielo. Te mando un abrazo, Carlos. Un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Ahí estaba Carlos Moreno, administrador de Universitario Tal Deportes con Alan Diez y Juan Luis Morales.